Vamos a jugar a este show Diez rondas, diez ronditas Diez ronditas Diez ronditas Arme las heridas, catarina con salida Así no te gastar Para no llorar Vistear Ya van tres botellas Van a hacer pura cosa fáciles Diez rondas normales con sub No, de regalar sub Cinco de subs Ya sin sub y cinco de vips Ya sin sub Van a hacer cositas fáciles No me quiero estresar Ni quiero que se me estresen ustedes Así que van a hacer puras cosas fáciles ¡Casa! Espérate Ahí va ¡Facilitas! ¡Facilitas! ¿Qué ha pasado? ¡Facilita! ¡Facilita! Para no llorar ¡Claro! ¡Era un trasero! ¡Era un trasero, plebes! ¡Era un tras... ¡Nalguitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡Qué tierno! ¡Pero era un trasero! ¡Trasero! ¡Culo! ¡Ja, ja, ja! ¡A la verga! ¡Ay, que su puta madre! ¡Era trasero! ¡Trasero! ¡Facilitas! 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 Te digo, facilitas Te digo Van a estar facilitas, plebes Van a estar facilitas Es que Yo le voy a poner De la forma más Que englobe pues El término pues Obviamente Trasero pues No voy a poner culo Tampoco, o sea Ahí va pues Pues sí Eran chichis Eran chichis Así es Así es Iba a dibujar unas chichis No me dejaron dibujarlas Pero sí Y quería dibujar unas chichis Muy bien Ahora todo cambió Me toca Tetas No, no, no Chichis Son chichis ¡Pecho! ¡Mili toca! Cachonda Muy cachonda Muy cachonda Ahí va pues Ahí va pues Ahí va Espérame Van a estar muy fáciles Van a estar muy fáciles Yo creo que ahí está Ahí se nota ya lo que es ¡Claro! Unos anteojos Es que estoy escribiendo lo más formal Estoy escribiendo lo más formal que se pueda Antiojos Creo que sí Eran unos anteojos No mames César Pues así se llama ¿Quién le dice así? El doblaje latino No mames Parece doblaje español Pues es que sí Plebones Es que no solo me ve gente de México Me ve gente de Guatemala Y esa madre Pero sí O sea Tengo que englobar un doblaje latino Porque luego se enojan De que no Pinche doblaje de los Simpsons No vale verga Así que tengo que englobar Todo Y a mí qué Ahí va pues Ahí va pues Son lentes ¿Qué bebé? ¿Qué quieres? Hola Sheila Ahí va pues Ahí va pues Qué relajante Qué relajante no jugar Claro, claro, claro Van más facilitas Facilitas No se preocupe Modo su Espérate Ahorita va a ver el modo su Espérate Mira que chilo Es como un changuito Es como un changuito A ver Facilitas Facilitas Grande Soy Soy Pinky Por esa suscripción Un besito en el culito Muchas gracias Soy Pinky Por suscribirte Bienvenida O bienvenido Ahí va pues 41 subs Ahí va poco a poco Bésame Pinky Ahí va Ahí va Ahí va Facilita plebones Facilita Espérate A ver si lo escribí bien Sí Según yo Sí lo escribí bien Mira Mira Oh 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 Que en la quele la gatita Es una changuita Ella ¿Quién es una changuita? Ah Ahí va pues Ahí va Ahí va Facilitas Facilitas Facilita Facilita Ay Ay La historia La historia De mi vida Y me Claro Salami No Eran unas salchichas rojas Eran unas salchichas rojas plebones Salchichas rojas Claro que sí Hay salchichas rosadas también Pero esas son salchichas rojas Eran unas salchichas rojas Ahora Ahí va pues Fácil 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 La historia De mi vida Y me llevó A casa The story of my life Play es como que muy fácil ¿no? The story of my life And take me home I travel high To keep me warm inside Ajá Plebes está muy fácil Plebes Leche No está muy No está muy lejos De hecho O sea Hay una leche Hay un queso Hay un yogurt Es como que muy fácil ¿no? Es como que muy fácil Lácteos Casi 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 A huevo Mala Ahí va Pues Pues que son Pues que son Ah que son Un queso grande No o sea Productos lácteos Obviamente Productos lácteos Es muy fácil Plebes Muy fácil Productos lácteos Ja 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 Ahí va pues Ahí va Facilita 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 Esta va a estar fácil Esta va a estar fácil Checa Checa Está como que muy fácil Muy obvia ¿no? Esta como que muy obvia Plebes No me digan que no saben que es Obviamente era una regla de 30 centímetros La sigla de centímetros son CM Ahí está plebones Ahí está Claro que sí Claro que sí Regla de 30 centímetros Ahí va Ya basta Ya basta ¿De qué? Ya basta ¿De qué? Ya no juego Ja 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 Ahí te veo una bien fácil Betani Ahí te veo una bien fácil Betani Para que la tienes Ahí te veo una bien fácil Para que la tienes Ahí te veo una fácil Para que la tienes Ahí te va una Una muy fácil Ahí te va una muy fácil Para que la tienes Ahí te va una muy fácil para que la tienes A ver, ahí va Ahí te va Ahí te va, checa Ahí te va Ahí te va Este le va a atinar Este le va a atinar Este le va a atinar Su ex No, ahí va Va a estar medio controversial esta Ni modo que no sepas que es Ni modo que no sepas ¡Gatear! ¡Ja, ja, ja! La hielo, wey Que inocente es Escuchaste esa mamada ¡Rogar! ¡Persona guachada! ¡Plebes, no mamen Obviamente estar en cuatro era Vete a mí, te la regalé Y no la aprovechaste Obviamente era estar en cuatro ¡Plebes! Muy facilita Hacer el amor Obviamente era Estar en cuatro Estar en cuatro Posición de perrito ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? En cuatro Estar en cuatro Se te olvidó Escribir la acción Estar en cuatro Claro que sí Ahí está, plebones ¿Cuál es esta? ¡Mi posición favorita, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va, pues Ahí te va Una muy fácil también Una muy fácil Una muy fácil Una muy fácil ¡Plebes, la neta! Esta va a estar muy fácil ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Como yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Claro, claro! ¡Era una trampa! ¡Era una trampa, obviamente! Esta es la Bethany Sí, es la Bethany ¡Grande, Bethany! ¡Grande! ¡Era una trampa! ¡Claro que sí! ¡Era una trampa! ¿Se notaban, no? Que era una trampa Era una trampa ¡Grande, Bethany! ¡Claro que sí! ¡Grande, Bethany! ¡Como no la atiné! La de en cuatro Está así ¡Claro, tenía que atinarle! ¡Déjenme ganar uno! ¡Plebes, no dejen ganar A Alexandra Sauria Alexa Sauria No, no la dejen ganar Por favor No la dejen ir No la dejen ¡Ya me puedo ir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahí va! ¡Facilita! Ya vamos a terminar La de la normal Ahí va ¡Oh, oh! ¡Espérenme! Deje, veo Si lo escribo y bien Ajá Ajá Ok ¡Ahí va! ¡Facilita! 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 No va a ver plebes Se la estoy dejando muy fácil Se la estoy dejando muy fácil ¡Está muy fácil! ¡Está muy fácil! ¡Claro! ¡Baloncesto, plebes! ¡Chinga! Pues, ¿qué pusiste tú o qué? ¡Pelota de basquetbol! ¡Ay, que tú también! ¡Es que la Yeli, wey! Toda gringa ¡Basketball! La Yeli, wey Que todo tío Toda gringa Pues ¡Basketball! Pues ¡Baloncesto! ¡Baloncesto! Estoy en doblaje latino Estoy en modo doblaje latino Estoy en modo doblaje latino ¡Ja, ja, ja! Que no se dice basquetbol Sí, pero yo hablo español Yo hablo en español latino ¿Baloncesto? ¿Baloncesto? ¡Ja, ja, ja! Digo en su puta madre Ahí va pues La última La última Va a estar facilita Facilita Espérame Va a estar facil Muajajajajaja Ahí va Ahí va Bailando Ahí va Fácil, plebes Fácil A la noche Bailándome Así Bailando Bailándome Así Plebes Está muy fácil, ¿no? Creo que se nota Mucho lo que son Plebes ¡Claro! Unas cookies Eran cookies Obviamente Eran unas cookies Ahí se le dice A las galletas en inglés Unas cookies Ay, con su puta madre No, que latino Ay, es que se Me senté en el control Y se puso en inglés otra vez Me senté en el control Y se volvió a poner en inglés Ahí está Plebones Claro que sí Plebones Ahí quedó Ahí quedó Vamos a ver quién ganó Vamos a ver quién ganó La suscripción Vamos a ver quién ganó ¡Mili! Güey, la Mili Creo que latinó Solo a una La Mili Ganó Ahí está La Mili puede elegir A quién vamos a dar suscripción Que den 5 Y no en 4 Ahí está Vamos a hacer una de subs Mili, ¿a quién le damos las subs? Una de subs Vamos a hacer una de subs Una de subs Vamos a hacer una de subs No bailándome así ¿Dónde anda mal Mili? Güey, no sé dónde está Mili Bueno, que después nos diga Que después nos diga Ok, este ya es solo de subs Este ya es solo de subs Y van a estar bien facilitas Van a estar bien facilitas Muy asterix su nombre ¿Quién? ¿A quién se la quieres dar o qué? Ya dijo Ah Hom Homch ¿Quién es Homch? Que hable Homch ¿Dónde está Homch? ¿Dónde está Homch? ¿Dónde está Homch? Ándome así Ah, está modo sub Homch ¿Dónde está el Homch? Homch Aquí está el Homch Te ganaste una sub Te ganaste una sub Bailando Bailándome así Y van a estar bien fáciles Ya, o sea Porque ya hice todas las mamás Que iba a hacer pues Ya hice todas las mamás Que iba a hacer Y ya Ahorita ya Ya vamos a jugar bien pues ¿Se me explico? Ya vamos a jugar bien Ya vamos a jugar bien Ya vamos a jugar bien No te creo Pues mira, mira Con esto me voy a creer Con esto me voy a creer Grande Del César Camacho Para la suscripción de regalo Ahí está Ay, pendejo Espérate Tengo que Ahorita elijo la canción A la hora me ponía A elegir la canción Oye Nadie habla de lo bien Que dibujo ahora ya Nadie habla de lo bien Que dibujo ahora Ahí está ¿Qué es? ¿Qué es? Espérate Te voy a dar una pista Eh Creo que es muy fácil ¿No? Leche chocolatada Cerca Chocomil No, no puse ninguna marca O sea Ahí para Es la pista nada más Pero Ahí está Leche De chocolate Leche De chocolate Vaso de Chocomil No marcas Leche De chocolate Leche De chocolate Está muy fácil Está muy fácil Te voy a dar una pista Leche de chocolate Saquen a César Por favor, basta Ahí va Ahí va Te la canto, a ver, cántamela Ahí va, fácil La neta está facilita Ya la estoy cantando Muy bien, muy bien Ahí va Está muy fácil Ni modo que no sepa que es Ni modo que no sepa que es Claro Queso amarillo El que le mete al sandwich A la hamburguesa Queso amarillo El que le pone al sandwich A la hamburguesa Ni modo que no Ahí está Ahí va Te digo Es queso cheddar Sí Ya va a empezar Ahí va pues Ahí va De verdad estoy cantando Ja, 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 ja Ahí va Ok Ahí va Fácil 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 Ajá ¡Claro! ¡Dinamita! ¡Era dinamita! ¡Grande Valsandrea! ¡Era dinamita! ¡A huevo! ¡Era dinamita! ¡Apenas le estaba dibujando la mechita! ¡Parecen cigarros! ¡Tenemos una adicta! ¡Tenemos una adicta! ¡Desnúdenla! ¡Desnúdenla, por favor! ¡Desnúdenla! Y me mandan foto ¡Ahí va! ¡Las últimas! ¡Las últimas! ¡Las últimas! ¡Ya me desnude! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué verga! ¡Espérate! ¡Cuatro penes! ¡Ah! 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 Putamaro Las últimas dos Las últimas dos Ahí va Fácil, es que quiero que sea fácil Ahí va Fácil, va a estar muy fácil Va a estar muy fácil Un helado de vainilla Un helado de maracuyá Un helado de vainilla Un helado de vainilla Maracuyá, te pasaste, verga Yo dije Limón, me pasé Hoy te pasaste más de verga tú La última La última La última Ahí va La última Espérame Ajá Facilita Muy fácil y muy sencilla Creo que está muy obvio, ¿no? Que son Claro Grande Jelly Peces Eran peces Eran unos peces Claro Eran unos peces Bien culeros Pero eran unos peces Ahí están Grande Jelly Bean Ahí está La ronda La ganó Rengoku Esto ya no era para subs Esto ya no era para subs Nos aventamos la última De 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 vips Nos aventamos la última de vips O la dejamos ya por la paz así Nos aventamos la última de vips O Ahora sí Nos aventamos la última de vips Entonces Sí Ok Cinco rondas igual Van a estar muy facilitas Van a estar muy facilitas Ya comenzaré a jugar Ahí va pues Cinco ronditas de vips Ahí va Facilitas Van a estar facilitas Después Una de mods Alguien puede banear a Andrea Por favor Claro Un árbol Era un árbol Grande manos Grande manos Acuérdense que árbol lleva tilde en la A Acuérdate que árbol lleva tilde en la A Acuérdate Árbol Si no dijera árbol Muy lentos vips Ahí va pues Ahí va Claro que sí Espérame Espérame Déjame cercioro algo Ok Checa Checa Va a estar muy fácil Va a estar muy fácil También esta Va a estar muy muy fácil ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué estás viendo ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Claro! Un ombligo Un abdomen Era un ombligo Un ombligo Era un ombligo Era un ombligo Un ombligo Vale pues Un ombligo Claro que sí Era un ombligo Un ombligo Un ombligo Un ombligo Esa es mi rola también A ver cántala Ahí va Si gana Si gana Manu Gano yo Ja 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 Ay te vas a caer Ten din Ten din Círculo Perfecto Ja 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 Vamos a ver Qué tal Está su percepción Vamos a ver Qué tal Está su percepción Firma ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chequen bien ¿Qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? ¡Arte! Ja 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 ¿Tú crees que esto sea arte? ¿Qué es esto? ¡Mamadas! Rayones No vas mal Garabatos No vas mal Rayas negras No vas mal Rayas No vas mal Rayones negros No vas mal Hola Kike Tanto tiempo Trazos No vas mal No vas mal Esquizofrenia No subs Rayadero No vas mal ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ansiedad Rayonero No vas mal No vas mal ¿Qué es esto? Plebes Gartic show Enojo Enojo Frustración Rayonero De niños Sepa la verga Trazos No vas mal No vas mal No vas mal De hecho No vas mal Leves Eran unos trazos Sin sentido O ustedes Van a decir Que a ustedes Le hallaron sentido Me van a decir Que a ustedes Si le hallaron sentido A esa mamada Que era un pinche Rayadero No tenía sentido Por lo tanto Eran trazos Sin sentido Claro que sí Claro que sí Neta van al César Güey Es que Y ustedes Hay arte Y la mamá Son unos trazos Sin sentido Pueden En un museo Encontrar algo parecido Grande Betani Las últimas Dos plebones Las últimas Dos plebones Las últimas Ahí va pues Las últimas Dos plebones Se viene ¿Qué es esto? ¿Qué estoy dibujando? Que te sirva de algo La lección que te acabo de dar Que te sirva la lección Que te acabo de dar ahorita Trazos sin sentido ¿Qué es esto? ¿Qué estoy dibujando? Rayad Trazos Que te sirva la lección Que te sirva la lección Que te acabo de dar ahorita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto plebés? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto plebés? ¿Qué es esto? ¡Dibujar sin sentido! ¿Qué es esto? Líneas sin sentido No, ese fue el pasado Este es otra cosa Este es otro dibujo El de ahorita Era trazos sin sentido Pero este es diferente Este es diferente Este es diferente ¡Arte! ¿Qué es esto plebés? ¿Qué es esto? Líneas con sentido ¡Líneas con sentido! ¡Qué verga! ¡Trazos con sentido! ¡Plebes! ¿Qué es esto? ¿Lo están viendo? No plebés Plebés ¡No mamen! ¡Negro! ¿Por qué me dices así? Plebés Es muy fácil ¡No mamen plebés! ¡No mamen plebés! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Sabía que alguien le iba a tinar! ¡Sabía que alguien le iba a tinar! ¡A huevo! ¡Arte abstracto! Plebones Esto es un arte abstracto Esto es una obra de arte abstracto Plebones No Muy pocas personas la pueden entender Muy pocas personas pueden tener la comprensión Para apreciar Arte abstracto El arte abstracto ¡Claro que sí! ¡Atena! ¡No mames! ¡Grande! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Grande! ¡Atena! ¡Le sabe al arte! ¡Le sabe al arte! Arte abstracto Plebones ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pero muchos no están listos para esta conversación ¡La última! ¡Plebones! ¡Y nos vamos! ¡La última! ¡Y nos vamos! ¡La última! ¡Y nos vamos! ¡Plebones! ¡La última! ¡Y nos vamos! ¡A ver un capítulo de la rosa! ¡Se lo voy a regalar! ¿Qué quieren que sea? ¿Fácil? ¿O pendejona? ¿Qué quieren que sea? ¡De algo sí! ¡Voy a llevar arte! ¡Fácil! ¡Todas las difíciles a nosotros! ¡Ja, ja! ¡Plebones! ¡La neta les di las más fáciles! ¡Difícil! ¡Hoy! ¡Creo que no ganará ni Adilene ni Manu! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí va! ¡Fácil! ¡Es una fácil! ¡Le voy a dar una fácil! ¡Ya me arte yo también! ¡Ya me arte yo también! ¡Fácil! Creo que es muy fácil, ¿no? Lo que estoy dibujando Creo que es muy fácil, ¿no? ¡Fácil! Caja café ¿Era una caja? ¿De qué color? Café No tenía ningún chiste No tenía mucho chiste ¿Era una caja? Café Listo ¡Ladrillo! ¡Qué verga la pena! Caja café No tenía mucho No tenía mucho de dónde De dónde buscarle Caja café Listo, plebones Ahí está ¡Eh! Ganaba ¡Manus! Ganaba Manus, de hecho Ganaba Manus Ganaba Manus, de hecho De hecho Manus Y Baisandrea Tuvieron los mismos puntos Pero pues la máquina Decidió poner a Manus En primer lugar Ahí está, plebones Ahí está, plebones Espero que les haya gustado El Gartic Show Muy rico Muy delicioso A mí me gustó mucho Cómo lo hice No sé si a ustedes Les gustó cómo lo hice Si fue muy lento Fue muy rápido Espero que les haya gustado A plebones Claro que sí Claro que sí Muchas gracias ¡Lo odié! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡La verga! ¡Ah! ¡Ah!